Amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de esto que se llama Pokémon Infinite Fusion. Espero que estén teniendo un excelente día. Ya empiezo acomodándome porque el día de hoy se viene la cueva esta que nunca me acuerdo de su nombre. El Túnel Roca, creo que es. El Túnel Roca. No es cueva, es túnel. El Túnel Roca se vendrá y yo espero estar listo, tener todas las armas necesarias para afrontarlo. Que de hecho, yo creo que hay que ponerle destello a algún poke. Flarino. Yo creo que a Flarino se lo debemos de poner. Vamos a quitarle picotazo. Realmente me da igual tenerlo o no. Prefiero ataques de tipo eléctrico. Ahora sí. Vamos... ¿Con quién abrimos? Con Flarino. Vamos a abrir con Pitu, que Pitu, ya lo saben que lo dije en el episodio anterior, se está quedando. Y sí me da un poco de... no sé, de cosa el que se esté quedando. Pero recuerden que vamos a ir viendo qué fusiones le podemos hacer nuevas, tanto a Grotle o cuando ya evolucione a Torterra, como a Pyukumuku. Sí lo necesitan. Realmente sí lo necesitan. A ver, Pikachu, Finta. Pa' tu casa. Colega, pa' tu casa. ¿Qué más me sacas? G-Clay. ¿The fuck? Mi hermano, esto es horrible. A ver, a mí me encanta Shuckle. A mí me encanta Shuckle. Soy fan. Soy fan de Shuckle. Y si tú me tienes entre tus amigos en el Pokémon GO, te podrás dar cuenta que mi Pokémon, mi compañero, es un Shuckle Shiny, justamente. Pero con Jigglypuff realmente me pierde, ¿eh? No hay forma, no hay manera de que yo pueda amar a este Pokémon con Jigglypuff. Me gustaría capturar uno, por cierto. Me gustaría muchísimo. Vámonos. Combate doble. Vamos a poner a... Clarino y a Pink. Vamos a poner estos dos para el combate doble. Yo espero que sea combate doble. Ah, no. Mira, cola de hierro por 4.000. Ok, esto después lo podemos ver. Y defensa férrea por 2.000 cráneos. No está mal, ¿eh? No está mal. Tal vez para nuestro Golurk con Empoleon. No recuerdo si ya tiene defensa férrea. Sinceramente no lo recuerdo. Pero si no lo tiene, pues se lo podríamos poner. A ver. Ya, vámonos ahora sí al túnel roca. Vámonos de lleno. Aunque... Antes, antes, antes. Sí, perdón, perdón, perdón. Antes de esto, quiero regresar. ¿Por qué quiero comprar pokebolas? Quiero comprar pokebolas para... Porque aquí en el túnel roca estoy segurísimo de que va a haber varios pokés que no tenemos. O sea, no estoy hablando de que uno o dos. Posiblemente hasta cuatro pokés que no tenemos van a poder salir. Onix, se me ocurre. Tombal, pero no. Super, nos alcanzan 60. Vamos a comprar 20 super. Yo creo que con eso estamos bien. Y... Nos dan una Premier Ball. Tenemos algo para vender. Me gustaría también vender algo. Repelente, piedra oval. ¡Ah! Y también podemos regresar a los fósiles a la vida. Eso hay que hacerlo también. La moneda muleto. Esto hay que ponérsela a alguno. La verdad... Ah, bueno. Un hueso raro. Se vende. Polvo estelar. Esto se vende. Trozo de estrella. Esto se vende. Esto... La escama corazón me puede servir, eh. La escama corazón me puede servir tal vez para... Para recordar ataques. Water Gem. Vámonos, vámonos. Esto es todo lo que necesitamos por ahora. Por el momento. Vamos... A usar teleport. De donde estábamos. Me gustaría que se quedara el mapa en canto, que es donde estamos. No que se ponga en medio de yoto y de canto. Ya sabemos que está yoto. Ya sabemos. Muchas gracias. Ahora sí. Listo. Entramos a la cueva. Al túnel roca, perdón. Utilizamos destello. Ahí está. Marino, por favor. No, ya no es marino. Y... Pues vamos a pelear. Vamos a pelear. Yo espero fusiones nuevas. Sinceramente. Cosas que no tengan que ver con Zubat. De preferencia. Nivel 27. Estamos justos, eh. Estamos justos de niveles. Así que... Para... Cuando estemos en pueblo. La banda. Debemos de estar ya un poquito más leveleados. ¿Cuál es la ventaja? Que Flary no está... Dios mío. Qué cosa más extraña estoy viendo. Clefing. Por un lado. Me gusta. Por un lado me gusta. No es tan feo realmente. Pero... No sé. No sé, no sé. Un... Un... Clefable con... Con WeSync. Puede ser interesante. Puede ser interesante. Minimize. A lo que les decía. A Flary no ya no le falta demasiado para evolucionar a... Ampharos. Entonces... Estoy pensando en usar la piedra lunar para Flary no y no para... Para Pink. No sé. O sea, lo estoy pensando. Lamentablemente, por este momento solo tenemos una piedra lunar. Y me gustaría... Ay, estúpido. Utilicé... Utilicé... Utilicé onda trueno. Quería usar jornada. De todos modos, no le bajamos mucho. Y esto es un por cuatro tan delicioso. No recordaba... No recordaba que somos débiles por cuatro. No lo recordaba. Pero sí quiero atrapar a Yodi. Sí, estoy pensando en evolucionar a... A Flary no a... A Nido King con Ampharos. Sí me gustaría. Me llama poderosamente la atención la fusión. Pero... Uff. Todavía está en veremos. Vamos a usar una Super Bowl. Tenemos cuatro Ultras. Tenemos a More Balls. Y tenemos Premier Balls. Vamos bien de Pokebolas por el momento. Ahí está. Geodude capturado. No queremos darle ningún mote a Geodude. A ver, por aquí, ¿qué más puede haber? Cubons, Matchops, Onix. Algún otro Poke, tal vez. Secreto. Geonix. ¡Muero, Tony! Geonix. Vamos a seguir con Flary. No quiero cambiar todavía a Pitu. Lástima que Pyukumuku no evolucione. Lástima. Maníaco. Me saca un Slowpoke. Esto es del libro, ¿eh? Que te saque... Un Pokemaníaco que te saque un Slowpoke aquí en el Tunnel Roca. Esto es. Se sabe. Confusión. Esto no me gusta. Aguantamos. Perfecto. Dime que lo derrotas. Te queda un PS. No me lo estoy creyendo. Nos cagamos a un PS también. Mira nada más. Mira nada más. Flary no sube al 27. Perfecto. Y va a cambiar. Vamos a sacar a Pink. Es que a Pink también lo quiero evolucionar. Pero... Siento que Pink... Mabon. Esto es un luchador chiquito. Como si fuera el Kemonito. Como si fuera Kemonito o Alushe. Un luchador chiquito. Sí, Mabon. Es que a ambos Pokémon, a Pink y a Flary no los quiero evolucionar. Pero no sé a quién evolucionar primero. Estoy seguro que en el juego, en algún punto, nos van a dar otra piedra lunar. O vamos a poder conseguir otra piedra lunar. Ya sea comprándola, ganándola tal vez en el casino. En alguna misión de estas del hotel. Uy, Cubon. Entonces, sí quiero... Sí quiero otra. Me urge, de hecho. Necesitaría tres piedras lunares. Porque recuerden que también tenemos a... A Piyoto con Nidorina. En el PC. Y necesitamos evolucionarla. Ahí está. Cubón. Cubón. Cubone. Capturadísimo. Huerfanito. El Pokémon solitario, dice. Ok, continuemos. Aquí recuerdo que dropeaban... Esas estalactitas o estalagmitas. No sé cuáles sean. No soy geólogo. Tropeaban, recuerdo. Cosas. O sea, ítems. En una de esas, una puede tener una piedra lunar. Repelente. Gracias. Vamos a ver qué otros pokés hay por aquí. Es que, mira. Monkey. Cubon. Golbat. Hay otro a un lado. Hay otro a un lado, pero no sé qué es. No alcanzo a verlo. Justamente porque... No se ve toda la pantalla. Monkey. Por el momento no se me ocurre nada con Monkey. Entonces... Iba a decir paso de Monkey por el momento. Pero creo que Monkey no quiere pasar de mí. Persecución. Gracias. Sí. ¿Hubiste sano y salvo? Claro que sí. Después de que me comí... Todos los ataques de Monkey. A ver. Pintora. Pintora Maya. Así se llama mi perrita. Maya. Odish. Esto no es bueno. O tal vez sí. Tal vez sí. No nos... No nos va a... Afectar su... Paralizador. Ni... Ni polvo veneno. Lucky Champ. No recuerdo para qué era Lucky Champ. Yo lo relaciono con un cereal Lucky Champ. Mega Drain nos va a bajar. Nos vamos a quedar un PS. Pues no. No nos quedamos un PS. Hizo daño máximo el Odish. Ahora vamos a sacar a... Vamos a sacar a Pink. De seguro va a sacar un Pokémon tipo Planta. Nosotros tenemos ataque Bicho. Jigglyt. Ah, pues no. Jigglyt. Vamos con Corte Furia. Pinta. Cute Charm. ¿Es en serio? Bueno, efecto Spora. Eso nos ayuda. Pero... No... No te lo creo, ¿eh? Aparte... Se ve... Se ve que el... El Jigglyt no tiene... No tiene género, ¿no? No sé qué... No... Realmente no sé... No sé qué fue lo del Cute Charm. No sé porque... No parece que está enamorado ni nada. Entonces me... No está tan mal, ¿eh? No está tan mal. Yo creo que esto con Vileplume y Venosaur se va a ver muy bien. Se debería de ver brutal eso. ¿Qué opino? Eh... De primeras... Vamos a... Tenemos pociones. O sea, podemos utilizarlas. No suelo utilizar pociones realmente. Porque la mayoría de los juegos que... Proteína no. La mayoría de los juegos donde estoy... Eh... Digamos... Haciendo Pokémon. Los hago en Nuzlocke. Entonces... No suelo utilizar ni mis pociones ni nada de eso. Pero aquí... Realmente, pues me la suda. Aquí sí podemos usarlo y... Y tenemos. O sea, tenemos. Tenemos de sobra. Así que no pasa absolutamente nada. Y así mejor, para no regresar. Para irnos de jalón. ¡Magpoke! ¡Wow! ¡Magmar con Slowpoke! ¿Fuego Psíquico o Fuego Agua? Cualquiera. A ver. Fuego Psíquico. Vamos a meter... Fuego Psíquico. Ah... Vamos... Con... Con Tyson. Vamos con Dux. No lo veo, eh. Pero... Pero vamos con Dux. Aquí es donde nos hace falta... Mucha falta, creo yo. Eh... Joan. Es el que tiene ataques de tipo... De tipo agua. Que... Que sí... Sí puedan pegar bien. Cabezazo... Dux. Para casa. Vamos con Flarino para que siga subiendo de nivel. A ver. Es que me urge más Flarino... Que Pitu. Porque... Siento que Flarino nos puede dar... Más con ese doble tipo que tiene. A Pitu ya... Ya lo levelaremos. O sea... No pasa nada. Uy, mira. Mega Drain. Esto... Esto sí lo prefiero. Esto sí lo prefiero. Flarino al 28. Quiero aprender Helping Hand. Sinceramente no. Y... Derrotamos al Pokémon Iaco. Con permiso. ¿Tiene algo aquí? No, no tiene nada. ¿Tiene algo aquí? No. Nada más vine a estamparme de frente con un montañero. No está mal. Ya tenemos otro ataque de tipo planta. Entonces... Bueno, si nos saca un Monkey... No está tan bien la cosa. Eh... Vamos con... Razor Lift. Ahora podemos curarnos un poco de peces con... Con... Con Mega Drain. Ajo cruzado. Y... Pa' casa. Nos quedamos. ¡Coff Chop! El Coffing... El Coffing con chochos, eh. El Coffing... Eh... Que se... Que se inyecta sus arponazos. Ay... No tenemos a Dux. Esto es por 4 de... De Psíquico. Y no tenemos a Dux. Revenge no nos va a hacer... Pero nada. Y nosotros... ¿Qué podemos hacerle? Picadura... A ver, vamos con picadura. No. Yo creo que lo mejor va a ser utilizar patadas alto-alta. Hike Jump Keep. Y... Pa' su casa. Tyson va a subir al... Ah, no. Pues no sube, eh. Da una basura de experiencia a... Eh... El Coffing... Con hormonas. Too bad. Ya lo tenemos. No me quiero poner un repelente. Precisamente porque... Puede que salga... Eh... Otro Poké... Que no sabemos... Quién es. Y que no tenemos. Eh... Cuando... Y aquí ya no paso, eh. Aquí ya no paso. A menos que me... Que suba las escaleras y vuelva a bajar. A ver. Peardur. Peardur. Esto parece como una de las Mad Balls. A ver. Mega Drain. Esto debe de ser volador... Tierra o volador roca. Y no me da pero nada. No me da nada. Es que si es tierra... Clarino no le va a hacer nada. Entonces vamos con Pitu. Perdón. Vamos a retirar a Pitu. Vamos con Tyson. Durance. Patada salto alta. Pegamos. Y one shoteamos. Y sí. Quiere aprender Poison Jab. Interesante, eh. Interesante Poison Jab. Voy a quitarle doble patada. Si tenemos patada salto alta... Y podemos enseñarle Brick Break... Yo creo que... Eh... Ya doble patada no nos... No nos sirve de mucho, eh. Vamos por aquí. Para ver qué hay. Quiero... Quiero ver si hay... Si hay objetos. Quiero ver si hay objetos. Monkey. Creo que... Rodeamos al... Al montañero pasado, ¿no? Creo que sí. No lo tengo muy claro. Creo que sí. Man Bat. Man Bat. Está... Ahí. Está ahí. No sé por dónde es. Subat. No sé si voy bien. Realmente. Por favor. No sé si voy bien. No sé si voy bien. Creo que sí. No habíamos pasado por aquí. Vamos a seguir peleando contra los montañeros. Hasta que me saquen algo decente. Geodude. No. Ya me sacaron mucho Geodude. Ya capturé un Geodude. Ya no necesito más Geodude en este juego. Bueno, tal vez sí. Para ver algunas otras fusiones. Pero... Pero no para que peleen contra mí. Corte. Pa' casa. Ahora sí. Se viene la fusión poderosa. Muéstramelo. Goler. Geoler. Geoler. Es Geoler. No Goler. Esto... Esto es... Geodude con Graveler. Aguanta bien, eh. Aguanta bien. A pesar de que... De que... Bueno. Igual no es por cuatro. Igual es roca, roca. Tierra, tierra. O sea, bueno. A ver. Por... Por ambos, ¿no? Pero, o sea, es roca o tierra. Puede ser. Rathnix. Un Pokémon difícil de ver, eh. Un Pokémon difícil de ver. Antiaéreo. Lo aguantamos bien. Ok. Pitu ya está un poco mejor. Pitu ya está un poco mejor. Ir por acá. Zubat. No sé si aquí es... Dependiendo de la planta o del nivel donde estemos. Son los Pokés que salen. Mira, es que aquí hay Mach-ups. Onix. Y otro que no... No sé. No se ve cuál es. Otro Pokémon que no se ve cuál es. Geodude. Pues bueno. O sea, ya. Ya lo tenemos. Pero Onix. Match-ups. Y... Mira, aquí está. Pura total. Por eso hay que buscar en todos lados. Hay que buscar en todos lados. Y hay que ver si sale algo. Madude. Yo quería que saliera un Match-ups, sí. Pero no una fusión. O sea, el Match-up... Normal. Ya después yo lo voy a fusionar. Cubone. Pero ya también la tenemos. Ok. Super-Poción. Ok. Ok, ok. Monkey ya también le tenemos. ¿Con quién fusionamos a Monkey? La verdad es que no lo recuerdo. Y lo tengo en el equipo. Ah, no. Creo que a Monkey lo cambié por... Por... Por Tirogue. Por Tyson. Creo que sí. Creo que sí. Tres Pokés. Jigglypuff. Ahora sí ya tengo ataques tipo Veneno para los tipo Hada. Esa es la ventaja. Y ataques... Y ataques buenos. O sea, poison jab. Porque... Venoshock... No me... No me encanta. Además, Venoshock es especial. Y Tyson es... Es un muy físico. Part. Mira. Nos sacaron a pedo. Viento cortante... No. Pa' afuera. Esto será normal volador. Vamos con Flarino ya. Directo. Y el huevo de Togepi también se tiene que abrir. El huevo de Togepi también se tiene que abrir. Flarino va a subir al... Al 29, perdón. Pero ya está a nada del 30. No queremos Rayo Confuso. Y... Sácanos lo que quieras. Quirro. Perfecto. Protección. Thundershock. Paralizado. Perfecto. Por disco. De todas maneras se iba a paralizar. Si no era por ese... Thundershock. Que va a ser por contacto. Adiós, Picnicer. Y aquí. Por aquí. Dime que sí. Uf. Combatitos. Bueno, no. Pensé que iban a ser obligatorios. Se fijan cómo hay distancias entre entrenadores y entrenadores. Aquí pasé relativamente cerca. Y no me retaron porque no pasé a cerca. Pero en otros lados. Uy. Pasas más lejos. Y desde otra distancia te pescan. No tengo nadie con romperrocas. Sinceramente no se la quiero poner a nadie en este momento. Geobat. Ni tan mal, ¿eh? El Geobat. Ni tan mal. Ether máximo. Lo puedo guardar tal vez para la liga Pokémon. El Geodude. Vamos a correr. Vamos a pelear. A ver. ¿Se podrá esquipear? ¿Se podrá esquipear esta entrenadora? Vamos a ver. Es la misma distancia que las otras, ¿eh? Y no se puede esquipear. Es a lo que me refiero. No todos los entrenadores tienen el mismo rango de batalla. Hay unos que tienen más rango. Otros que tienen menos rango. Me sacó un Shelton. No está mal, ¿eh? No está mal el Shelton. De hecho, me gustó. Nos deshabilita. Pero hacemos jornada. Clamp. Clamp, clamp. Otra jornada y para su casa. El Shelton. Bien. Creo que es la primera fusión de Liquidon que vemos. Creo. Pinchoque. Aquí sí vamos a cambiar. Si quieres dar con un Poké fuerte, Pinchoque, te vas a dar con Tyson. Pinchoque. No sé si lo que tiene en el torso sea la boca. Al parecer sí. La boca del Pinsir. Vamos con... A ver, Poison ya. ¿Qué tal? Pues sí le quita, ¿eh? Sí le baja. Esto también es por 4 de volador. Entonces, Dux aquí hubiera... Hubiera desecho. Hubiera desecho a ese Pinchoque. Creo que esa es la salida. Nada más quería cerciorarme que no hubiera... Hubiera objetos aquí. Más PP. Efectivamente es la salida. Yo creo que después... O sea, ya... Terminando el episodio... Voy a ver si puedo conseguir a los Pokés que no conseguimos. Ay, montañero de boca. Y aquí no voy a poder utilizar a... Sí, no. Aquí no voy a poder utilizar, pero ni de broma, a Flarino. Bueno, que ya está a nada de evolucionar, Flarino. Ya está a nada de evolucionar. Regresa. Vamos, Pink. Bulldoze. Nos baja la velocidad. ¿En serio? Bueno, somos más rápidos todavía. Robustez. Robustez. Bendita robustez. Wake Up Slap. Para su casa el Geodude. Flarino ya subió de nivel. Perfecto. Va a evolucionar. Otro Geodude. Qué bueno que Geodude es muy lento. Qué bueno que Geodude es muy lento. Antiaéreo. Wake Up Slap. Otro para su casa. Sácame una fusión, por favor. Sandler. No me refería a este tipo de fusiones. Una bonita, pero gracias. El esfuerzo se agradece. ¿Tendrá robustez esta cosa? Lo averiguaremos. Sí, sí tiene robustez. Pero, ¿qué creen? Está envenenado. Y el Sandler para el suelo. Ok. Y... Ahí está. Flarino evolucionando. Están evolucionando. No lo sé. Dame algo bueno, por favor. No. No. Quiero aprender Thunder Punch. Sí, sí quiero. Vamos a quitarle Flash. Ya no lo utilizamos. Ya no lo vamos a necesitar. Vamos a quitarle Flash. Y aprendemos Thunder Punch. A ver. Esto es difícil de ver. Sinceramente. Es un mucho mejor atacante especial. Pero igualmente... Thunder Punch nos sirve. Porque no tenemos... Un mejor ataque especial que... Thunder Shock. Por aquí... Ya vendré a romper esas rocas. A ver si no hay algo por aquí. Pero... Ya estamos en Pueblo Lavanda. Dice que... Que un fantasma se aparece en la Torre de Pueblo Lavanda. Y que tal vez es porque uno del equipo Rocket... Mató a un Pokémon ahí. Historias creepies, eh. Historias creepies de Pokémon. La Torre de Ciudad Lavanda. O de Pueblo Lavanda, mejor dicho. ¿Quieres escuchar un chiste? No, no quiero. Sinceramente no quiero. No. Sus chistes son malos, señor. ¿Usted me cambia algo? ¡Eh! Un huevo de otra región por 5.000 pavos. Dámelo. A ver. ¿Se ve desde el huevo como el de Libby? O... Como el de Libby, perdón. Como el del Togepi? ¿O no? ¿Puede ser un huevo de Wynout? ¿Puede ser un huevo de Wynout? No lo sé, eh. Para mí que sí puede ser un huevo de Wynout. Por... Por cierto. Ya que estamos aquí. Voy a... Esta fusión, la de Polish... Sí la voy a dejar. Pero... Esta fusión de Voltuf... La voy a revertir. ¿Por qué? Porque la otra fusión es mucho más poderosa. Mucho más poderosa, se los juro. Y está mucho más guapa la evolución. Ahí está. Jiggly Orb. Jiggly Orb. Ya tenemos a Jiggly Orb. Normal eléctrico con Soundproof. Esta sí la voy a dejar a Polish también porque... Va a ser muy buena. Eh... Y nada. Así como tenemos el equipo ahora. Ya. Para el siguiente episodio, se los prometo. Voy a decidir... Quién evoluciona. Si va a evolucionar Pink. O va a evolucionar... Eh... El Ampharos con... Con Nidorino. Así que... Con esta postal en Pueblo Lavanda. Y con esta música. Vamos a dejarlo por aquí. Ya lo saben amigos. Pueden dejar un tremendísimo like. Comentar. Compartir. Suscribirse. Activar la campanita de las notificaciones. Para que no se pierdan ningún episodio. Y nos vemos en el siguiente video. Que tengan un excelente día. ¡Adiós!